Hola, soy Andoni Sanz, ingeniero informático, profesor e investigador de tecnología educativa. Os damos la bienvenida al vídeo del producto final de la unidad 4, la implantación EdTech del curso del INTEF Liderazgo en Tecnología Educativa. Como reto de esta unidad vamos a diseñar un documento de implantación básico en el que inicialmente se van a describir las características de nuestro proyecto EdTech, objetivos, herramientas y agentes. También vamos a identificar al menos tres riesgos que puedan poner en peligro el proyecto. Indica qué elementos afecta, en qué momento y qué agentes se ven involucrados. Cuantificalos de 1 a 10 y busca posibles soluciones que los eliminen o reduzcan su efecto. Igualmente, para poder minimizar las resistencias de la gente involucrada en la fase de implantación vamos a elegir algunas estrategias, como las presentaciones, los grupos tractores o los evangelistas. Para saber el grado de integración tecnológica y uso pedagógico de nuestra solución EdTech vamos a usar la matriz de integración tecnológica TIM. Localiza en qué punto se encuentra tu proyecto y opcionalmente piensa alguna medida con la que pueda mejorarse según dicha matriz. Como último punto de nuestro documento de implantación tenemos que decidir qué estrategia de difusión vamos a seguir tanto interna en lo referente al centro como externa en redes sociales o conferencias, por ejemplo. Una vez terminado tu trabajo, te animamos a que lo publiques y a que lo compartas en la red. Ten en cuenta que tu participación en las redes sociales es de gran importancia para ello utiliza el hashtag del curso. ¡Ánimo con tu documento de implantación!